2-0 ha ganado el Leganes en Butarque, su encuentro que se ha vivido hace unos minutos ante el Málaga. Un partido comenzaba con mal pie, por una lesión de Federica, un golpe muy feo con Bustinza, que al final se quedaba en un susto, entraba a las asistencias y se quedaba en nada. La primera parte, que ha sido claramente del Málaga, con dos ocasiones muy buenas de Roland, ambas con la portería Merced, y ambas las ha mandado fuera. Ya en la segunda mitad el guión será distinto porque en el minuto 54 llegaría el primer gol del partido. Un pase del Zaren fuera de juego a Diego Rico, que hace un centro muy bueno, se adelanta a dos erasos, cambia el balón y acaba dentro, acaba en las mallas, supone un 1-0 y un jarro de frío muy fuerte para el Málaga, que minutos después vería cómo marcaría el segundo Nordingan Rabat. Un disparo bastante lejano, que bota mal, y se lo come Roberto. 2-0, quedaba el encuentro, poco más se jugaría, lo más que lo intentaría con más ganas que con otra cosa, el Leganes que firmó la tregua, y así se quedó el resultado. Tres puntos que le sirven al Leganes para cortar esa mala racha y para salir de los puestos de abajo, y el Málaga que sigue hundido en la última posición.